Muy buenas a todos, aquí en Nuevo Dio, porque ya estamos en GTA V Online y hoy vamos a hacer un reto, un reto, un reto guapísimo, de Montechiliard, así que allá vamos. Lo primero que necesitamos es protección, así que vamos a entrar aquí, dentro, bueno yo ya creo que esto es suficiente, ¿no? Esto es protección, mirad, madre mía, a ver, vamos a comprobar, a ver, no, esta protección es una puta mierda, vamos al segundo paso. El segundo paso es coger nuestro móvil y entrar a Pokémon Go, quería decir, coger nuestra moto, en mi caso es la Batty, madre mía tío, madre mía, así que vamos al tercer paso, ahí, ahí, ponte el casco. El tercer paso es comentar en este vídeo, comentar que en el siguiente reto que quieres que haga, ¿vale? Y de paso dale like, comparte el vídeo, suscríbete y ya tú sabes, así que vamos al Montechiliard, ¡uhu! Madre mía, madre mía, ya estoy en el Montechiliard, madre mía, chaval, con nubia y todo, chaval, no puedo decir más épico, bueno, sí, más épico si sale aquí, ovnis, barcos, mis putas, a ver, hay que coger un sitio para bajar al Montechiliard, así, como dicho, reto, tío. A ver, el roto, el reto se trata de bajar al Montechiliard con la moto sin morir, pero abajo, abajo del todo, mira, hasta aquí, hasta ahí, hasta las 10 del tren, así que llegó el momento, el momento de la verdad, diréis, ¿qué verdad? La verdad, si muero, no muero, consigo el reto, como decía un reto a la primera, madre mía, Willy, madre mía, así que, uno, dos y tres, vamos, voy a morir, como consigo a la primera, a la primera dice el gilipollas, que gracioso. Ya tengo mi moto, mejor, tengo que subir todo eso, que pereza, vale, like, eh, porque cuesta subir todo eso, encima lo voy a subir con moto, no, no, no lo voy a subir con cargobo ni nada, vale, el moto, vale, así que eso se me hace un like, vale, así, así, con el cargobo más fácil, tío. Mis subs que se creían, que voy a subir con la moto, una mierda, se lo han creído, hostia, esto que hace grabando, que bonito, vamos allá, sin tonterías, vamos, 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 no, el árbol, ya está, estoy muerto, oh no, no estoy muerto, vamos, por favor, no, 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 estoy muerto. Me cago en el baño, claro, no, 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 no que me dan un pedido en la vida real si queréis vosotros también un saludo dejadlo en los comentarios y saludos en el próximo vídeo si me acuerdo, claro así que me dejo de rollo y vamos a buscar un sitio para bajar bueno, vamos a bajar por aquí, esa explosión no lo he hecho yo, ¿vale? a ver, vamos a bajar ¿por aquí? a ver, si es por aquí ¡a tomado por culo! ¡me la juegue! ¡me la juegue a Willy, compañero, vamos! por favor ¿en serio? me cago en el puto árbol de mierda voy a bajar por aquí, a ver si funciona, por favor me cago en voy a morir ala, muerto muerto, claro ¿qué te creías? ¿que eras inmortal? es que soy inmortal, es que no he activado ¿qué dijo, tío? que le deis like y ya está no sé por qué cojo la Batty si me cago en dos muertos ¿este gery? ¿por qué es o qué, tío? ¿no ve que estoy ahí? bueno, lo que iba a decir a ver si ahora no me atropellan iba a decir que no sé por qué cojo la Batty si la nueva moto del DLC es mejor corre más o sea, esta moto ahora sí que sí ahora sí que sí, mirad mirad con cadena y sin toco con esta moto voy a bajar el monte Chilean el monte gordo el monte flaco el monte todo ¿vale? lo voy a bajar claro, porque antes era la Batty no era yo porque la Batty es una puta mierda esta va a ser la última así que música épica he dicho música épica ahí esa así que ya vamos esta va a ser la última así que por favor por favor vale, estoy más muerto adiós adiós gilipollas abrido por la caída ya está no, no ya está ya está dicho la última y es la última bueno, hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado el vídeo comparte el vídeo con tus amigos suscríbete dale like y decirme en los comentarios más retos el que tengo más like lo hago, ¿vale? así que dale like a este vídeo y adiós adiós dale like dale like dale like